Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Quiero perrearte y fumarme un blón Ver lo que escondes en este talón ¿Quién es este? No, Santa Virgen de la Guadalupe Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Venga, no quemo y hombre ¿Dónde está? Venga, señora Señora, no tiene licencia de hombre ¿Dónde está? Necesito que me aparezca, pues yo irme corriendo Estúpida, adoptada, virgen ¿Dónde está la señora, mano? Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Quiero perrearte y fumarme un blón Se van uno perreando con un furry ¿Por qué está sonando, estúpido? Cállese, ya lo alimente de delito Ya lo leo, no me entretengan Es que me entretienen y me mata la mamá Y se enoja y luego ¿Quién me asusta? ¿Yo? ¿Quién le dan infarto? ¿A mí? Señora ¿Qué es lo que tú? Pucha, vieja, virgen Hijo de madre, hermano Me asustó Estamos aquí en una reunión De alcohólicos anónimos De marihuanos ¡No! ¡Mentira! ¡Yo me voy! ¡Señora! ¡Ay, santa madre! Mano, esa señora Puede estar aquí en la esquina No, 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 no Hijo de pucha, la canción, mano Virgen de Guadalupe Tú que estás siempre en el cielo Bendice siempre esta casa ¡Ay! Ya, nos fuimos, nos fuimos Lo cojo Lo cojo ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡Señora! ¡Ay, veala, veala! ¡Manos, está grande! ¡Ay, mano! ¡Está re grande, Sien! ¡Está re grande! ¡Ay, señora! Come pura proteína Yo creo que a un gimnasio O algo así ¡Póngalo rápido, póngalo rápido, póngalo rápido, póngalo rápido! ¡Ya, ya! ¡No, no, 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 No ¡Ay! Señores, ustedes han llegado a venir, vean, nos matamos los dos Si usted me quiere matar a mí, nos tenemos que matar los dos ¡Ahhh! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué le está alimentando a su asqueroso hijo adoptado, tonta? Mano, pero si le está alimentando al hijo, no Dios, madre de paz, desgracia Oye, tranquilo, viejo Es perdón, es perdón, voy a hacer un speedrun, mano Voy a hacer un speedrun, vale, madres Soy buena alumna Entonces, ¿por qué no le perdieron el punto? Qué hijo de madre, por eso ahora no ¿Para qué no utilizo sus técnicas seductoras, Cristel? ¿Se me entiende? Ay, profe, se me cayó el lápiz En el pie derecho Guiño, guiño Y va siendo así, va subiendo así ¿Sí me entiende? ¡Señora! No, hasta igual amaré por ti Perdón, el karma Entonces, cuando se enciendan las luces Hago la vuelta de cogerlos ¿Cuándo está? ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? Me bugué Alcohólicos anónimos, marihuanos Se me quedan ahí No, santa virgen No, no, no No, ni mario, me voy a quedar aquí, mano No, yo me quedo aquí, campeando La buena vía ¿Qué? 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 ¡No! ¡Ah! Venga, venga, un uno para uno One v one A ver quién gana Usted y yo en una jaula El último que salga gana Ya, 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 ya Go, 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 go Estoy listo, listo Llegamos, llegamos, llegamos RR Coronamos, R, coronamos, coronamos No, no, lo he sacado Rápido, rápido Códalo, códalo ¡No! No, 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 no No, 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 no ¡No, no, no! ¡Cállese, mano! ¡Mano, por el bien de los dos! ¡Cállese! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Mano, no puedo! ¡No puedo! ¡Má! ¿Quién soy yo? Yo soy tú. Yo soy tú. ¿Y quién es él? Él soy yo. ¿Y yo? ¡Yo soy tú! Él es yo, y yo soy tú. Ven para acá, Confucio, que te voy a meter unas palidas. ¿Y él? Yo soy él. Ah, no, él es yo. Ah, increíble. Ese viejo con marihuana. Por eso es que no me gustan los vudos, ¿sí? ¿Me entienden? ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡One, two! ¡One, two, three, four, five! ¡No, no sé qué hacer, hermano! ¡Estoy perdido! Señora, le cuento un chiste que leo un mudo a un sordo. Déjeme pasar y le doy un millón. ¡Manu, no sé qué hacer! ¡Ayúdenme! Usted es loco que está haciendo raíces de mi sufrimiento. Así fue como Ani perdió cuantas partidas. No, pero yo la estoy perdiendo a posta, ¿sí me entiende? Para entretener. No porque yo quiera. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ya, ya, ya! Los que se abren. ¡Señora, señora! ¡Señora, señora! ¡Perdóname! ¡Señora! ¡Señora, perdóname la olla! ¡Por favor, perdóname la olla! ¡Perdóname la olla! Correnamos, 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 correnamos. ¿Pomos tú acá? ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡En el garage! ¡Nooo! ¡Tú puedes! ¡Gracias! Yo sé que yo puedo. Yo sé que yo puedo. Yo sé que yo puedo. Soy veloz. ¿Soy veloz? No me lo puedo creer. Señora, lo estoy alimentando. No me estés picoteando. No me estés picoteando. Es un animal raro. ¡Aaah! Ya, 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 ya. Sigue temblando. ¡Aaah, ya la vi! ¡Mamá! Quieta, estúpida. ¡Me falta uno, mano! ¡Córalo, córalo, córalo, córalo! ¡Ya! ¡No! ¡No, no, no, señora! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué? ¡No! Encuentra el cupcake. ¡No! ¡Mamá! 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 ¡Yo me quiero ir! ¡Yo me quiero ir! ¡Rápido, rápido! ¡Encuentra el cupcake! ¿Cupcake? ¿Dónde está el cupcake? ¡Señora! ¡Señora! ¡No! ¡Señora! 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 ¡Señora, quiero hacer negocios! ¡Negociando con tiburones! ¡No! ¡Santa Virgen Calcú! ¡No, estúpida! ¡No! ¡No me lo puedo creer, hermano! ¿Dónde es la opster, hermano? ¿Dónde es la opster? ¿Dónde está...? ¡Santa Virgen Calcú! Gracias por ver el video.